Ahora que hay esta inestabilidad financiera, por ejemplo, debemos nada más tener en cuenta que desde 1970, más de 50 años, más de medio siglo, todos los gobiernos han devaluado el peso, menos el nuestro. Y esto como que pasa de noche, pero lo devaluó el licenciado Echeverría, lo devaluó el licenciado López Portillo, lo devaluó el licenciado Miguel de la Madrid, lo devaluó el licenciado Carlos Salinas de Gortani, lo devaluó Ernesto Zedillo, lo devaluó Vicente Fox, lo devaluó Felipe Calderón, lo devaluó el licenciado Peña. Y por primera vez, aún como está, resulta que se ha apreciado 8 por ciento. No sólo no se ha devaluado, sino tiene 8 por ciento. Si no me informamos sobre esto, da hasta pena, porque es como estarnos… Echando porra. Pero lo que tenemos que subrayar, porque si no, no se dice nada. Entonces, por eso vamos a procurar en este tiempo informar, informar, informar. La gente sí lo sabe, la mayoría, lo saben muy bien. Pero hay sectores que están muy desinformados, además se obnubilan por la cuestión política, ideológica. Por eso también se sorprenden cuando hay un resultado como el del domingo anterior. Dice, ¿qué pasó?, porque en su conversación no está esto ni nada que tenga que ver con el hecho de que está bien la economía, de que hay empleo, de que están bien los salarios, de que la gente está contenta. No, eso no está en la conversación. ¿Qué es lo que está en la conversación? Que se está destruyendo el país. Que somos no sé qué otro país. Entonces, ¿qué hay una dictadura? Llegaron a decir, bueno, 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 bueno. Sí, democracia, pero no tanta democracia. La violencia. La violencia. Y hablo con gente que se supone están informados. Y me dice, ¿por qué hubieron 60 candidatos asesinados? Digo, no, no hubieron 60, creo que fueron seis. Y fueron menos que la elección del 21 y menos que la elección del 18 y menos que la elección del 12 y menos que la elección del 6. Entonces, es una desinformación. Y, a ver, ¿qué pasa con los narcos? ¿Y cuál es la relación del gobierno con los narcos? ¿Y por qué, narcopresidente?